Pistones de un curioso motor de humanidad Resortes viejos de este amor que va Memorias vi de un tiempo de paz, sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular, las momias de este amor Piden el autor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo estagueti del don Ciclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción Remontar el barrio Viven en esta tempestad Solo hará entender Que ayer no es hoy Y que hoy es hoy Y que no soy autor de lo que fui No es hoy Y que no soy autor de lo que fui Y que no soy autor de lo que fui Y que no soy autor de lo que fui Este amor pide en el ardor de lo que fui. Remontar el mar y detenés a tu pecado. Solo hará entender que ayer no es hoy. Que hoy es hoy, que no soy actor de lo que fui.